...los automorfismos y las derivaciones de las alfopríticas y edizas. Entonces, gracias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento por la invitación. Las alfopríticas y edizas es algo que estudié en la intensidad doctoral y como van a medir, pues tiene un poco de las maneras que se está tratando de retomar esto. Tal vez está un poco alejado de la plática, de las representaciones. Entonces, vamos a ver. Bueno, comenzaremos. Tenemos unos preliminares sobre qué son las alfopríticas de Kelly-Dixon. Y comenzaremos con esto. ¿Qué es la alfoprítica de Kelly-Dixon? Primero, consideramos un campo que no tenga característica 2 y una sucesión de elementos distintos del 0 del campo. Entonces, el proceso de Kelly-Dixon es una familia de álgobras indicadas por el mismo número que dice de las gamas. Generadas de manera instructiva, donde el nivel 0 vamos a considerar el campo y esta función va a ser la identidad para todo el elemento del campo y vamos a construirla de manera inductiva a través de este proceso. Así es como definimos la nueva operación barra y cómo va a ser definido nuestro nuevo producto. Esas son las alfopríticas de Kelly-Dixon. Bueno, toman el nombre de Kelly-Dixon porque la alfoprítica de Kelly, o sea, la alfoprítica de los cuaterniones, de alguna manera se construye como la alfoprítica de los complejos, como duplicación de complejos. Y después se construyen los octonios como duplicación de los cuaterniones. Entonces, tenemos esto y bueno, Dixon es el que propone esta construcción. Bueno, ¿qué tenemos? Estas álgobras tienen dimensión 2 a la n, como espacio vectorial sobre el campo y bueno, se puede construir una base estándar. Si tenemos la base del nivel anterior, podemos construir la del siguiente extendiéndola como, bueno, desde el nivel como la pareja que tiene el mismo elemento, coma cero y la base complementaria cero con los mismos. Y aquí, bueno, se van indicando a través de cómo se van moviendo estos de aquí. Bueno, ¿qué más tenemos? En el caso clásico, tenemos nosotros que cuando toda la estructura constante, 2 o al menos 1, pues se empieza a construir partimos de los reales, luego los complejos, luego los pequeños, luego los octones, luego los sirios y así sucesivamente, se construyen todas esas álgobras. ¿Sí? Bueno, bueno. Hay que abrirlo. ¿Qué hubo? Creo que fue hubo. Ahí ya. Este, entonces, bueno, ese es el caso clásico. Eso es el caso clásico, bueno, aquí pues la idea es algo más general, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí se define dentro de la misma estructura, bueno, fijando el nivel n, para no escribir tanto, bueno, lo tenemos por adentro, por B, y bueno, que esta sea la base canónica para el elemento B. ¿Sí? Entonces, vamos a, entonces, la función barra, vas a desfacer estas cosas en el elemento básico, bueno, al elemento del campo le deja igual, a todos los demás le va a cambiar de signo, como si fuera la conjugación compleja, ¿no? Y luego, pues vamos a tener esta situación de que invierte el producto, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, realmente lo que estamos haciendo es que a los elementos de la B, lo único que tenemos que ver es cómo interactúan con este nuevo elemento que estaríamos nosotros colocando, en el caso, cuando tenemos aquí, cuando colocamos este elemento aquí, lo único que estamos haciendo es tomar estos elementos y multiplicarlos con una nueva unidad imaginaria, llamémoslo así. Entonces, lo que tenemos nosotros es que estas son las reglas de cómo interactúa la estructura del álgebra B, en términos de esa nueva unidad imaginaria, ¿no? Aquí, pues, si se dan cuenta, es como si tuviéramos la y cuadrada igual a menos uno. Y entonces, así es como tenemos nosotros el nuevo elemento que ya no está en la B. Y así es como interactúa el nivel anterior con el siguiente. Y bueno, de manera natural también definimos lo que es un elemento puro, como la suma de uno con este elemento, ¿no? De esta, el barra, ¿no? Como hacemos en los números complejos. Bueno, la base estándar, como ya dijimos, se extiende multiplicando por ese nuevo elemento, ¿no? Nada más es como reescribir lo que ya había dicho. Y bueno, las álgaras, estas álgaras se van a partir en dos secciones, ¿sí? Si nosotros observamos, lo que tenemos realmente es una especie como de rectángulo, ¿no? Comenzamos con el campo, luego aquí tendríamos el A1, luego aquí tendríamos el A2. Y entonces, lo único que está haciendo esto es, bueno, tienes este generado, ¿no? Bueno, ¿cuánto le falta para construir todo el resto del álgebra, no? Entonces, eso lo hace como en el nivel D, ¿por qué? Porque lo podría hacer desde aquí para construir esto, o lo puede hacer desde aquí a acá, o si la estructura sea más grande. Simplemente estamos partiendo el álgebra en dos partes, ¿no? Entonces, ¿qué propiedad tiene este asunto? Bueno, tenemos una especie de factorización, ¿no? Para cada elemento, o para cualquier básico que genere el álgebra, existe uno en este conjunto, de tal manera que se factoriza. Entonces, podemos nosotros, de alguna manera, tener una descomposición como elementos en este conjunto y elementos en este conjunto. Bueno. Y bueno, simplemente expresamos ya como combinación lineal de estos dos, ¿no? Bueno, entonces, este se le llama el nivel de expansión D, porque, bueno, insisto, no tienen por qué ser el tamaño de los conjuntos. Perdón, ahí dices E sub I más 2 a la N menos 1 va a ser igual a E sub I veces I. E sub I veces E. ¿En el segundo reglo? Aquí. No, menos arriba. ¿Qué es E? La E es una unidad que estamos metiendo. Como que metes, este, en esta parte de aquí. Es la unidad del... Ajá, la nueva, aquí no está en B. La nueva, la nueva unidad. Se da cuenta que cuando tú lo construyes, cuando construyes el álgebra, aquí. Ajá. Entonces tú tienes, digamos, este, acá. Tienes la base que genera el nivel anterior. Sí. Entonces lo único que haces, cuando lo hacen las paregas, simplemente lo que haces es los mismos elementos de la base los metes en las segundas componentes. Sí. Eso sería tu nueva unidad. Entonces, todas estas se van a construir así, colocando esa nueva unidad multiplicada por las anteriores. Eso es lo que te dice esta relación. Porque estas se acaban hasta este nivel y aquí con estas construyen las demás. Es como si nada más tuvieras este nivel, colocas una unidad, multiplicas todos los que te generan este y ya te generan todo el árbol. Ok. Entonces, es como cuando tienes los cuatro complejos. Si tú creas un complejo, si le pegas la J, con la J ya generas la J, el 1 y la I, y ya generas todos los cuaterniones, como álgebra. ¿Sí? Ajá. Entonces, E es la identidad de B. Sí. Del paso anterior. Exactamente. Bueno, ya teníamos eso. Bueno, sobre esta estructura nosotros podemos definir un producto interno de esta manera. Uno con el, bueno, aquí ya le podríamos llamar conjugado. Y así es como se hacen los números complejos. Y bueno, en el caso de los niveles, de los elementos básicos, pues tendríamos una expresión de esta manera. Bueno, dentro de esta estructura vamos a definir lo que es el computador de manera clásica, el asociador, ¿por qué? Porque las estructuras no necesariamente son asociativas. La norma, como el producto de este con su conjugado. Y bueno, en un caso particular, cuando se hace el producto interno con el número X, tendríamos esta expresión. De la misma manera como pasa en siempre. Y bueno, estas cosas se van a tener estas identidades. Si nosotros hacemos el producto con otro, bueno, lo que está diciendo es que el conjugado será el punto del producto, ¿no? Lo que está diciendo esto. La norma, pues de alguna manera se está construyendo de esta, se relaciona de esta manera con la suma. Y aquí tenemos una relación por respecto al intercambio del producto, del orden del producto, ¿no? Que de alguna manera se genera, este elemento se genera como elemento de A y de B y de 1. Porque esto es un número, un escalar al fin y al cabo. Perdón, en el caso de los reales y frecos, hasta las opiniones, la norma te da un número en el campo real. Sí, claro. ¿Lo mismo sucede para eso? ¿Siempre sucede? Aquí la idea es que este objeto cae en el campo donde estamos trabajando. Ok, ok, ok. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a la parte no asociativa. ¿Cómo se compone? ¿Qué cosa tenemos aquí en la asociativa? Primero, en el caso clásico, pues estas cosas no son computativas, tampoco son asociativas. ¿Sí? Este está tomado en los cuartos ríos y este está tomado en los octavos. ¿Sí? Bueno, entonces, pero sin embargo tenemos una relación de flexibilidad. Se puede hacer este tipo de asociación. XY con X menos XY da 0. ¿Sí? Esto de alguna manera se demuestra simplemente descomponiendo las cosas. Entonces, primero, bueno, este operador es un operador distributivo con respecto a la suma y entonces de ahí es donde se obtienen las relaciones de este asunto. Bueno, ¿qué más tenemos? Un primer lema nos dice que si nosotros tenemos tres elementos, un elemento que es asociativo con todos los demás en la parte de en medio, resulta que solamente sucede cuando es un elemento del campo. Obviamente estamos partiendo cuando esta cosa no es conmutativa, solamente cuando es un elemento del campo. Pero lo mismo, ¿no? Se descomponen las cosas en componentes, etc., etc. Se hacen las distribuciones y al hacer las relaciones, no queda más que forzar que para que las relaciones se obtengan, la Y tiene que estar solamente en el campo. Y otro lema técnico, muy sencillo de demostrar, simplemente de las expresiones, pues es que si tuvieran nosotros esta expresión, tenemos las componentes, con elementos en el nivel anterior, ¿no? Y si los elementos están en el campo, pues claramente esta cosa está en él. Una fuente inmediata demuestra que, perdón, es una hipótesis. Siempre que están en el campo, se cumple esta relación. Esta relación de aquí se llama la relación de alternancia. No siempre se vale, ¿no? Cuando tenemos, cuando, en el caso de la N, cuando N mayor o igual que 4, vamos a tener esta relación, solo cuando estas cosas están en el campo, ¿no? Si las estructuras son menores o iguales, pues simplemente siempre van a ser alternativas, y en caso de 2 y 1, pues es asociativo. Entonces ahí no tenemos nada que hacer, siempre se vale. ¿Sí? Bueno. Otro lema bastante importante es que si tenemos dos elementos conmutativos, entonces el álgebra generada por estas tres cosas resulta ser computativo. ¿Sí? Entonces, eso va a ser un resultado importante. Y bueno, una definición clásica, pues una derivación, pues tenemos un mapeo lineal que satisface la relación de la iris, ¿no? Y bueno, hasta así es como se denotan las conjuntas derivaciones sobre el álgebra, ¿no? Esto es clásico, ¿no? Como álgebra, y creo que en hacer la relación de la iris vamos a tener que las derivaciones van a cumplir estas condiciones. Tanto la derivación de un objeto como el 1 van a ser ortogonales, ¿no? Así como la derivación de un objeto son ortogonales, vamos a tener esta relación, que es una especie de anticomuntatividad, intercambiando la, este, y el elemento que estaríamos insertando nosotros a nivel anterior siempre tiene derivada cero, derivación cero. Bueno, este, este autor, fue una de las personas que estudió mucho las autoras de Kelly Dixon, y bueno, él conjura, él conjura, conjetura, que si tuviéramos dos objetos, de tal manera que fueran asociativos, sí y sólo sí, son linealmente independientes. Esto era un problema abierto hasta los 80, realmente, como les digo, me descogeí un poco, no sé si ya esté resuelto este problema. Pero, donde me va a separar este artículo, este, ellos hacen un caso especial de esta estructura. Con todas estas condiciones, primero, si tuviéramos tres objetos que son asociativos para todo elemento Y, si tomamos las descomposiciones de cada uno de los elementos, y tomamos estos que son lo que le llaman lo otro como las purificaciones, lo que estamos haciendo simplemente es quitarle la parte real al elemento Z1, y tenemos estas condiciones extras, el álgebra generada por estas tres cosas, es un álgebra conmutativa de dimensión a lo más justo. ¿Sí? Entonces, pues de alguna manera, se viene a mente del planeta, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, todo esto de manera un poco rebuscado. Bueno, aquí se ocupa mucho el resultado este, porque en algún momento se hacen las operaciones, se demuestra que el Z1 conmuta con Z2, y que el Z2 conmuta, el Z1 conmuta también con X2, se considera la álgebra generada, y de ahí es donde se obtienen los resultados. Y luego lo que se demuestra es que este elemento tiene que ser cero, eliminándolo por los respectivos casos que van a aparecer. Bueno, todo esto se utiliza para hacer una prueba alternativa de lo que se conoce como el teorema de Schaffer. El teorema de Schaffer es lo que nos dice que si nosotros tenemos un campo de característica que no sea 2 y 3, y tenemos una derivación en algún nivel de la área de Kelly-Dixon, si nosotros tomamos la derivación sobre la descomponemos con sus respectivas componentes, ¿sí? En el álgebra B, porque bueno, siempre es un elemento de B más un elemento de B por E, teníamos que si tomamos un elemento de B, resulta que la segunda componente siempre se anula. O sea que las derivaciones, el nivel anterior es invariante bajo las derivaciones del nivel siguiente. Y entonces eso va a generar que las derivaciones literalmente sean extensiones naturales de las derivaciones del nivel anterior. Entonces quedan bien caracterizadas en términos del nivel anterior. Eso es lo que nos dice el teorema de Schaffer. Y en algún momento se hace el uso de que el caso particular de la competencia de allí. ¿Y aquí donde dice F de X y G de X de San en B quiere decir D de X? No, lo que pasa es que cuando uno toma, esto es una función que va de A en A, pero a la base es... D mayúscula de X es igual a D minúscula de X más G de X a la izquierda. D mayúscula de la F. D mayúscula de X es igual a D minúscula de X. D era la F. ¿Más a la izquierda? ¿Arriba? ¿No? ¿Arriba? ¿Derecha? ¿Abajo? ¿De acuerdo con descomposición? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas del teorema de Schaffer? Bueno, tenemos nosotros que, este pequeño lema, que si nosotros tenemos un elemento puro y básico, lo vamos a tener que siempre va a existir. Dije, tomamos este espacio generado por el 1 y por ese elemento puro siempre va a haber una derivación cuyo caro es X. ¿Sí? Eso es un resultado que se opina a través del teorema de Schaffer. Otro es que si nosotros descomponemos, tomamos el álvaro red y consideramos todas las posibles derivaciones, entonces, si la n es mayor de V4, entonces la intersección de todas las derivaciones resulta ser D3 en adelante. O sea, después de que pasan los análogos o los octonios, todas esas, las intersecciones de las derivaciones es cero para ese conjunto. En el caso de 0 y 1 es la misma álgebra y en 2 y 3 es el campo. ¿Sí? Sobre la intersección de todas las posibles derivaciones. Bueno, a partir del teorema de Schaffer vamos a estudiar lo que son los automorfismos de las algebras de Kelly-Dixon. Bueno, aquí la idea de las algebras de Kelly-Dixon, los automorfismos es de, bueno, si las algebras de Kelly-Dixon se están construyendo de manera inductiva lo natural es pensar que de alguna manera hay una relación inductiva sobre los grupos de automorfismos. En el caso del clásico de las algebras de Kelly-Dixon pues no tenemos, en las primeras no se nota un patrón porque si empezamos con los reales el grupo de automorfismo es la identidad. Si nos vamos a los complejos es Z2. Si nos vamos a los cuaterriones es SO3. Si nos vamos a los octonios es G2. Entonces como que no hay un patrón. Y el patrón se construye después de los octonios. La siguiente estructura que se conoce en los sirios el grupo de automorfismo resulta ser G2 más S3. Luego la siguiente algebra se dieron cuenta que es octonios más S3 más S3. Y empezaron a encontrar un patrón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, empecé con primero es un automorfismo pues ya nosotros tenemos que el grupo de automorfismos es isomorfo a un grupo de automorfismos a un subgrupo de automorfismo de la siguiente nivel. ¿Con qué característica? Pues simplemente hacemos la extensión natural, ¿no? Así de sencillo. Bueno, eso digamos eso de alguna manera ya entornace una relación entre una estructura y la otra. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, para cualquier elemento en el automorfismo si nosotros tomamos los elementos puros al transformarlos siempre van a caer elementos puros los elementos puros son invariantes para otra formación. Es como cuando uno agarra los complejos y les quiere meter un grupo de automorfismo como algebra la parte real se va a la parte real y lo único que tienes que hacer es mover la parte imaginaria, ¿no? En el caso de los octonios de los cuaternos que es lo que tenemos igual pasa lo mismo el 1 siempre queda el espacio de los reales queda invariante y entonces lo único que hay que hacer es mover el espacio entre dimensiones y entonces ¿qué es lo que hacemos? Pues la i la mandamos a un vector unitario la j la tenemos que mandar a otro vector unitario pero que tenga que ser ortogonal al que le habías transformado y el tercero queda relacionado con el producto vectorial y así es como se tendrían los automorfismos de los cuaternos ¿no? Y bueno en el caso de los octones es un poco más complicado eso lo demostró este Jacobson que es el grupo seccional que usa bueno ¿qué tenemos aquí? tenemos que bueno conserva el conjugado y conserva el producto interno esas son cosas importantes que tienen ¿quieres decir que la conjugación de Z de X es igual a Sigma de X perdón es igual a Sigma de X conjugada? porque lo que dice eso es que Sigma de X siempre es igual a X para todo aquí es aquí es hay una conmuta que son conmutativas las expresiones perdón error tipográfico de nivel personal bueno ¿qué tenemos? bueno lo que les acabo de decir es esto la nueva unidad imaginaria va a ella o a su negativo lo mismo que pasa con la I va a la I o a la menos en la punta entonces ahí hay posibilidades de que hay un Z2 y todo lo que está después del nivel 3 queda invariante bajo la automorfismo eso es lo que nos está diciendo si partimos el álgebra ahí está el nivel 3 y todo lo demás cuando se transforma va para ahí eso es una de las características que tienen los automorfismos de estas álgebra y aquí viene un problema bastante fuerte en notación que si tenemos un campo de característica que no es 3 y 2 cualesquiera 2 enteros con estas características al construir este número se puede construir se puede construir este automorfismo ¿ok? va definido en el nivel antes de la M después de la M este perdón antes de la M después de la M esto es sobre elementos puros esto es sobre todos los elementos y nosotros tenemos este ¿qué vamos a tener aquí? bueno que de alguna manera este automorfismo se va a extender de forma única como automorfismo de toda el álgebra ¿ok? y vamos si se cumple esta condición también vamos a tener lo mismo para este automorfismo y lo interesante es que si nosotros agotamos esto es para cada L entre el 0 y la M si nosotros agotamos la M resulta que tenemos estas relaciones aquí nos están diciendo que este tiene orden 2 orden 3 de alguna manera tiene cierta relación con el S3 y bueno tienen esta relación de conmutación no es propiamente una conmute por el cuadrado ¿qué tenemos aquí? bueno pues tenemos que de manera natural si tomamos el grupo generado por estos dos pues la suma directa está contenida en este conjunto pero no sabemos si agota todo eso es lo que no sabemos y bueno lo que vamos a tener antes de llegar a la conclusión es que si tomamos un campo con las mismas características tomamos una carácter X un automorfismo y vamos a ver que existe un elemento que está después del nivel 3 de norma 1 que de alguna manera captura toda la información de lo que se transforma después del nivel 3 digo perdón lo que está antes del nivel 3 ¿si? entonces ¿para qué me va a servir esto? para bueno todavía no entonces la parte interesante antes de de explicar el resultado final es que si tenemos con las mismas características una automorfismo y demás estos dos automorfismos que definí antes existen dos potencias que multiplicados al automorfismo los mandan al nivel anterior entonces eso es algo importante porque esto provoca que los automorfismos de la A queden controlados en términos del automorfismo del grupo del álgebra anterior vía una potencia adecuada de estos de los dos automorfismos que se definieron antes que son estos y entonces ¿cuál es el resultado fuerte de los automorfismos? es uno que propuso Eakin y Santay en el 89 fueron que si tenemos un campo con estas características y tenemos una estructura para el nivel mayor o igual que 4 si esto no se cumple entonces es Z2 y si esto se cumple es Z3 y entonces si observamos el caso de la estructura clásica de las álgebra de Kelly Nixon que es menos uno claramente estos son los reales y entonces pues por eso es Z3 y bueno ya para el final bueno también hay una especie como de bueno si yo puedo definir dos estructuras dos estructuras este como digamos constantes para construir dos familias distintas de las álgebra de Kelly Nixon entonces vamos a ver que estas álgebra van a ser isomor bueno todas las familias de las álgebra serán isomorfas elemento a elemento si solo si tenemos esta relación y cada una son isomorfas en el nivel anterior como que se van haciendo escalón a escalón ¿no? y bueno ya para en particular para las álgebra de Kelly Nixon clásicas pues tenemos que lo que les había comentado hace rato la identidad Z2 SO3 Q2 para los octonios los signos G2 S3 y así sucesivamente vamos a hacer G2 más la suma de S3 ¿no? dependiendo en cuantos n-3 niveles porque pues el asunto es que de 3 en adelante es cuando el proceso se hace totalmente recursivo ¿no? y bueno este era es todo lo que gracias si regresas a sacar una esto es para los clásicos pero en general después de tener G2 estás agregando S3 S2 ¿no? todo dependiendo de las características de estos son como combinaciones así si lo quisiéramos ver en general sería como una una suma de estos más otra suma de estos ¿no? en el caso de las clásicas ponen que esto no es que se va a dar ¿no? sí pero en otros casos puede aparecer Z2 y y en general bueno sí y la componente con esto de la identidad a partir de cierto punto es G2 sí sí ya nada más aquí bueno mencionar esto fue lo último que estudié con el doctor Moreno antes de que pareciera aquí ahorita que mencionaban hace rato las álgebras de Evo una de las cosas que quería hacer el doctor Moreno era estudiar estas cosas desde el enfoque de la deformación del álgebra del grupo Z2 hay una construcción de la deformación del álgebra de Z2 para construir estas álgebras metiendo de ahí un peso al producto de los generadores y ahí sale toda una estructura de ecociclo y que se hace el diagrama de no sé quién y al final no llegamos no vamos a nada y otra cosa ahí en lo clásico te sale el G2 compacto pero hay esta situación escrita en que te saldrá el G2 no compacto ¿no? y creo que esos son todos bueno al menos sobre los reales ¿cómo consigues el G2 no compacto? en algún momento en vez de poner uno tomas en vez de tomar menos uno tomas uno para que salgan los octoneos split más cosas de los cuaternios usuales octoneos split agregando un cuadrado un cuadrado positivo un cuadrado positivo y creo que esos son todos ¿verdad? aún sobre cualquier campo yo no estoy seguro pero a lo mejor viene Jacobson tendrá unos artículos sí porque Jacobson encontró muchas relaciones de un G2 y vas a perder que el I lo puedes hacer sobre los complejos para el G2 también sí porque aquí el campo queda abierto sí o que si es un campo de G2 ¿y lleva un clásico cuando tomas F igual a R? no, no, no F igual a R y toda la estructura constante es menos uno o sea los cuadrados son menos uno sí o sea cuando nosotros cuando uno define las arcas de Cali-Dixon ahí es una estructura aquí está son constantes y aquí es donde interactúa la constante si uno recuerda la de los complejos aquí es menos uno y en el caso de los reales esto es la identidad entonces está la multiplicación compleja pero si uno se va al siguiente nivel ya estos numeritos son complejos y este sigue siendo menos uno y aquí ya aparece la conjugación compleja y eso ya son cuatro millones de hecho el mismo signo ¿verdad? te detiene sí, el mismo signo por eso aquí decía yo que cuando todos son menos uno esa es la familia y esto me parece que Alton fue el que le puso el nombre de las de Cali-Dixon y luego si de los complejos te pasas al siguiente nivel pero con uno te dan las matrices dos por dos sí, exactamente es una construcción más o menos parecida a la que hace en la de Clifford ¿no? sí, sí la diferencia es que Clifford es asociativo esa es la pequeña diferencia claro Clifford y Cali-Dixon coinciden hasta aquí porque esta alternativa es asociativa pero no conmutativa y esta ya es la alternativa más asocias cuadrados y de aquí para adelante hay divisores de cero y flexibilidad no hay asociación pero eso es asociativo con potencias se puede definir la potencia x al de n sin paréntesis ah, sí es un álgebra de potencias asociativas sí de potencias asociativas sí no más el álgebra es más en los octóneos el álgebra bueno generar un álgebra alternativa en el teorema de arte te garantiza que el álgebra generado por tres elementos por dos elementos de su computativa son como copias de los cuaternos en un álgebra alternativa en el siguiente nivel aquí lo único que puede asociar es un solo elemento el álgebra generado por un solo elemento como si fuera polinómico es lo más asociativo que tiene y bueno aquí hay muchas cosas no ahí se siempre hay relaciones entre octóneos y álgaros de clip pero entonces usando gamma n igual a 1 ¿tienes toda esta lista o hay un límite en el que llega? ah no o sea es que tú cambias este cambia toda tu estructura o sea puedes ir poniendo los valores que tú quieras entonces son distintas álgabras las que te vas viendo te vas a hacer toda una familia de álgabras ¿y hay algo relacionado con el resultado final para exacto para garantizarte cuando estás hablando de lo mismo ajá pero como el resultado final ¿se tiene para gamma n igual a más 1? sí ahí si te das cuenta ¿cuál sería? vamos a ver si tu gamma n fuera 1 entonces quiere decir que este no está en los reales ¿no? sí cruz del anterior entonces como decía el doctor Quiroga va brincando de uno dependiendo pero eso es en el caso clásico ¿no? sí si si seamos así puros unos menos unos alternados ahí de manera aleatoria algunos aparecerán sumar S3 otros aparecerán sumar S2 pero siempre va a llegar a un nivel donde tienes que partir o sea siempre partes desde el desde el este del nivel 3 ok sí 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 del nivel 3 ajá literalmente algo como G2 G2 son muchas las cosas en matemáticas que cambian a partir de 4 claro claro si por ejemplo tomas F igual a a Q pues hasta va ya no nada más el signo sino la racionalidad sí sí claro claro sí o sea cambia mucho el es algo muy parecido a lo que hace un álgebra lineal con Z álgebra lineal con R ¿no? hay distancias abismales sería bueno no sé si sea posible pero así sale G2 que se pudiera ver algo parecido bueno sí lo hay pero para los otros excepcionales no digo bueno si hay eso ¿no? de que son automotismos de ciertas álgabras pero hubiera una secuencia ahí que algo diera ¿no? ah sí pues inclusive estas álgabras tienen están muy bien carácter su graduación está muy bien caracterizada son Z2 a la M Z2 a la K donde el K por lo de 1 hasta M con álgabras de Jordán no tienes F4, F6, F7 y F8 que hubiera una construcción que te diga va oscilando luego ya llega a ese excepcional y luego me sigo agregando cosas discretas para tratar de construir como GK y FK y EKA para de esa manera sí, bueno ya se puede pero bueno, sí o sea como el plano proyectivo octonionos ese grupo de automorfismo pero o sea lo que estoy pensando es que si se pudiera meter en unas series así como Kate Dixon donde una construcción sería una construcción que se venía extraña pero el que tuviera que ver con las excepcionales diría mira no es tan extraña sí, sí pues aquí la parte el que alcanzó a visualizar cómo construir todas esas familias de Argerras del anterior o sea fue o sea que generaliza esta teoría ¿no? fue fue este ¿cómo se llama? fue Arty realmente el que presenta y le llama Kelly Dixon porque por la manera en cómo construyen los octonios a partir de los cuartelios entonces el que propone esta manera de multiplicar es Dixon por eso se llaman así Kelly Dixon pero el que propone así en general ya para toda la familia un número infinito de estructuras constantes fue Arty ¿y Kelly lo propuso en el caso de los octoniones? no Kelly construyó octonios sí porque el otro construyó los octonios a partir de los cuatro millones de los cuatro millones de Hamilton números de Kelly sí y ah se llaman hipopterios y todo todo sí hipopterios o números de Kelly sí pero hay algunos historiadores que ponen otro autor que supuestamente los encontró tantito antes quizás algún ruso no un inglés no recuerdo el nombre se me escapa pero fue como de manera independiente pero como que el nombre de esta persona al olvido y todo se remonta más o menos a esa inspiración de vamos a inventar más raíces lo que pasa es que el problema original se supone que era encontrar un álgebra normada la norma de un producto es el producto de las normas y la idea de Hamilton fue que no se podía en tres y ahí está la famosa relación del puente de Dublín y ya con cuatro obtienes es más esos productos nacen ahí y luego se emancipan se emancipan de productos cuaternionicos hablando de separaciones ¿hay otra pregunta? bueno pues muchísimas gracias tenemos un descanso de 30 minutos gracias gracias